Paulina Vega Diepa, nuestra Miss Universo, estuvo aquí en Colombia y habló sobre su experiencia viajando por todo el mundo. Según ella, ser la mujer más bella del universo ha servido para aprender a trabajar bajo presión aquí está. Hoy, casi tres meses después de haber sido coronada como Miss Universo, Paulina Vega Diepa llegó a Colombia. Ay, Dios mío, ¿qué sientes? No sé, toca. ¿Tú lo puedes creer? Ay, qué belleza, si el corazón a mil. Presentó una alianza comercial de la cual es imagen, una faceta que experimenta en todo este mundo nuevo como soberana universal de la belleza. Estoy todavía en proceso de descubrir muchísimas cosas, todos los días tengo nuevas aventuras y nuevas experiencias. En medio de la rueda de prensa habló sobre la responsabilidad que tiene el llevar esa corona puesta. Es un gran orgullo y una gran responsabilidad, algo que me llena de adrenalina todos los días. Voy a representar a la mujer colombiana y a la mujer latina. Además, sobre el drástico cambio que fue para ella el ser nombrada Miss Universo. Todos los ojos están sobre mí, no solamente con lo que me pongo, sino con lo que digo y cada paso. ...de visita en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.